Chicos, me he convertido en papá y mi trabajo el día de hoy es cuidar a dos desgraciaditos chiquitos aquí que están Así que voy a ir a por ellos. ¿Dónde están? Niños Aquí ¿Qué hacen? No, no, no Ya suéltame, ya suéltame no no ey 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 quien dijo que te vayas a ver no puedes irte por ahi a ver avios a ver que estas vamanos a otro lado ey 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 tenemos que hablar jajajaja a ver vamos vamos que paso que paso papá fíjense que no puedo agarrar la tablet déjeme pido papá mira tu botella favorita toma toma mire mire no me la tienen pero no me la tienen pero no me la tienen oye papá encontro esta botella guardando en tus botellas de vidrio creo que no pasa nada si me la tomo cual que rico que rico esa aguita esa aguita no que alto ay pero que les que les esta sucediendo no me toques con tu vómito saben que pasa chicos muy aparte de su vómito saben de que es momento de que de un reto de la de que cuantos likes cuantos likes para este video cuatrocientos 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 el de tu de grande vas a ser músico y es decir yo voy a ser músico no vas a ser como papá buscando argentinos claro que no ah que esta pasando que brinca es eso que esta pasando ay que esta haciendo ay que pasa a papá no le salimos vete 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 donde estas aqui abajo a donde se estan yendo donde estan chicos que estamos abajo donde estan abajo abajo voy a tirar aaaah que les esta pasando a ustedes donde estan en el satano si 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 hasta abajo en el satano que estoy que estoy aqui 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 yo voy yo voy yo voy hola chicos como esta nooo 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 me salve me salve me salve ay si yo tambien me voy a salvar ay si papá vas a ser tranquilo tranquilo yo puedo yo puedo yo puedo papá mas fuerte mas fuerte mas fuerte mas fuerte vamos 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 nooo me mori tranquilo hijos yo voy ay no se que esta pasando vamos aqui vamos aqui pero donde estas tu alde yo me estoy a correr otra vez ay aaaah alde aaaah nooo muchas gracias por darme mas de comer no pero porque te estas comiendo a nuestro cuerpo hola alde aaaah ahí hay una pa ay 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 voy a hacer yoga voy a hacer yoga vamos a hacer yoga a ver ¡Eso! ¡Yoga! 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 ¡Papá, mira! Estás con unas piernas ¿Quieren ver a su papá súper fuerte? No A ver Oye, ¿y el palo que hay acá? ¡Ay, se lo comió André! ¡André! Estuvo muy rico, estuvo muy rico ¿Qué le pasó? ¡Yo quería hacer ejercicio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En la esquina! ¿En qué esquina? ¡Eh! ¡Atrás es tuyo, papá! ¿Qué no ves? ¡Vení, vení! ¡Te gusta acusarme! ¡Te gusta acusarme! ¡No veo! ¿Dónde? ¿Te gusta acusarme con papá? ¡Vení, vení, vení! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Déjame ya! ¡Vení! ¿Te gusta acusarme con papá, no? ¡Ahí se me acabó la batería! ¡Lo siento, lo siento! ¡Oh, no! ¡Lo subí! ¡Qué extremo! ¿Dónde está el palo? ¡Ahí está el palo! ¡Aquí está el palo! ¡¿Dónde? ¡Eh! ¡Acá está el palo! ¿Dónde? ¡Ahí está el palo, papá! ¡Ponlo, ponlo! ¡Eh! ¡No me peguen! ¡Jajajajajaja! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡ Superman! ¡Primero yo! ¡Vengo, qué tralo! ¡Dios mío! ¡Fue, venga lo mismo! ¡Papá, papá! ¡Peleteo eres muy fuerte! hay que ponerte el peso encima si es muy fuerte eso no te va a hacer nada eso no te va a hacer nada no te va a hacer nada a ver pongame 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 mas miren el agarrillo que hago eh eh me ahogo me ahogo ayude me ayude hijos 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 pero como le levanto acercate y dalele ahi algo al palo mira mi brazo ala mira mi brazo ala mira tu brazo te me toca me toca a ver te poco peso ahi va ahi va uno ahi va ahi va para el otro lado para el otro lado para el otro lado hay que ponerle todos los lados pero no le quiten ahi esta ahi esta otra vez igual aca igual aca por que me hiciste esto para la para el otro lado pero no le estas fudiendo para el otro lado para el otro lado se esta caliendo ahi esta ahi no ahora si me hago que hicieron ayuda adios papá ayuda 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 adios papaa ayuda ayuda no lo hagan ayuda ayuda si me ayudan le doy 10 de mesada ya dame 10 de mesada Te ganaste un balonazo Te ganaste un balonazo Mira, mira, mira como ha ejercicio Se esta muriendo el otro ¿Dónde esta el balon de Bucket? ¿El balon? ¿Por qué se quiere morir? No lo se, creo que no van a tener un papá Así Oigan, ¿el fuego es infinito o qué? No lo se, no lo se Tranquilos, yo voy a quitar el fuego Tranquilos Estoy preparado para estas ocasiones ¡Ayúdame, ayúdame! Dale a la máquina Estoy Estoy preparado para estas ocasiones Eso 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 Eso, gracias, gracias hermano ¿Qué es eso? ¡Nooo! No, bro, ¿qué te pasa? Tome, no me fuego, no me fuego ¡Altemonos! ¡Vámonos, Alde! ¡No, no! ¡Corre! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Seguros que van a salir del cuarto ¡Alti! Trolea a mi papá y estoy acá abajo todavía ¡Alti! 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 ¡No te vas! ¡No! 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 ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No me voy! ¡Ahí voy, ahí voy! Espérame, espérame, espérame ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Deja, pasa mi hermano ¡No! ¡No puedo cargarlo! Espérame, espérame, no me dejes cargarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué no lo puedo cargar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y sale aquí ¡Te voy a cargar de acá! ¡Vengo! ¡Eh! ¡No! ¡No puedes cargar! ¡No! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Venga de aquí!